Y continúa el rifi Rafe por la aprobación que le dio la Corte Constitucional al matrimonio igualitario en el país. Por ejemplo, como una medida dañina y con tintes políticos, la calificó el expresidente Álvaro Uribe. Entre tanto, esa población celebra el pronunciamiento del alto tribunal y pide respeto por lo que consideran es el resultado de una lucha de años que hoy les reconoce sus derechos. El expresidente aseguró que se debe respetar la intimidad, pero también hay leyes naturales. Por eso considera que la decisión de la Corte desafía el mantenimiento de la especie humana. La Corte Constitucional suplanta al pueblo y al legislador. Su decisión sobre el matrimonio homosexual es más política e ideológica que jurídica. Al decidir sobre la materia, debió explorar una solución que no dividiera a la sociedad colombiana. Por ejemplo, debió encontrar una forma de respeto a la intimidad homosexual sin igualar estas parejas al matrimonio heterosexual. Por su parte, los activistas de la población LGBTI en Antioquia celebran la decisión y aseguran que es un avance social. Que tienen todo el derecho de oponerse, que tienen todo el derecho, que lo hagan decentemente y con respeto, pero también les haría un llamado fraterno a que entiendan que estamos en el siglo XXI, que las cosas han cambiado y que necesitamos que las personas tengan los mismos derechos. Estamos hablando de igualdad. La decisión en la Corte tuvo seis votos a favor y tres en contra, con lo que ningún juez o notario podrá negarse a celebrar el matrimonio. Con esta decisión se cierra el ciclo de protección de la igualdad ante la ley con la Corte Constitucional. Nos quedan muchas batallas por la igualdad social, política, en el trabajo, en la familia, en la educación. Pero será mucho más fácil dar esas batallas con la igualdad ante la ley que tenemos hoy. Gracias por ver el video.